Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música. Bueno, ahora vamos a bailar y a bailar bueno, merengue de verdad y sobre todo con una calidad musical increíble. Bueno, siempre es grato recibir estas propuestas que vienen de nuestra comunidad dominicana en Estados Unidos. Por eso aquí hay una alegría diferente, por eso aquí hay un ambiente como diferente, porque estamos recibiendo en este momento una super propuesta que viene desde la ciudad de Nueva York. En vivo, en el número uno, el Grupo La Migra. La Migra. El Grupo de Miguel, el origen. Hola gente, con mucho cariño, esta es Juan de la Maguana. Música, 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 mujer, pero es tan grande el amor que por ella siento que ni mi orgullo me pudo detener. Vale la pena pedir perdón cuando se quiere con dolor y sello, no hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor. Vale la pena cuando se ama y se ha fallado decir perdóname. Vale la pena, yo estoy con ella porque reconozco que cometí un error y le pedí perdón. ¡Amiga! Cuantos amores se han perdido así porque ninguno dijo perdóname. Y las estrellas se apagan en el cielo cuando la pareja decide terminar. Vale la pena pedir perdón cuando se quiere con dolor y sello, no hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor. Vale la pena cuando se ama y se ha fallado decir perdóname. Vale la pena, yo estoy con ella porque reconozco que cometí un error y le pedí perdón. Nueva York, Nueva York, Nueva York, la vida. Vale la pena pedir perdón cuando se quiere con dolor y se ha fallado. No hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor, vale la pena cuando se ama y se ha fallado decir perdóname, valió la pena, yo estoy con ella porque reconozco que cometí un error y le pedí verlo. ¡Gamira! ¡Gamira! ¡Hermano 10 R! ¡De los 12! ¡Cristoffer! ¡Gamira! 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 ¡Gamira!